Este Mundial me está volviendo loco y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero aquí en la redacción nos estamos volviendo locos pero no porque apliquemos tanto tiempo en el Mundial sino que estos partidos de verdad son increíbles, una locura total y creemos que el protagonista de esto ha sido el VAR la implementación del video arbitraje y hoy con el España Marruecos y el Portugal Irán tomó un protagonismo esencial para que tanto ibéricos como portugueses pasaran de ronda todos esperábamos que esta selección de Marruecos le hiciera frente a España y más el partidazo que le hicieron a Portugal hace una jornada atrás y en este encuentro vaya que lo hicieron se fueron adelante muy temprano en el partido, en el minuto 13 un error en la saga española hizo que Khalid Boutaif se aprovechara y se encarara mano a mano con David De Gea definiendo entre las piernas del portero de Manchester United la reacción de España no se hizo esperar y en el minuto 19 hicieron lo que saben mejor hacer asociaciones Isco se asoció con Iniesta Iniesta se la volvió a ceder y en una serie de paredes el mancheco se la devolvió al crack del Real Madrid para que este definiera con un remate soberbio le reventó el arco al portero marroquí y si no hay drama no hay Rusia 2018 y la selección española de verdad sufrió a falta de 10 minutos para el final ya que Josef Ennesiri batió a David De Gea con un cabezazo impresionante y con el gol de Ennesiri no acababa la jornada ojo, faltaba el momento del protagonista del VAR quien haría su aparición en el minuto 90 tras un golazo de tacón de Iago Aspas pero el linier había anulado el tanto debido a que vio al jugador del Celta de Vigo adelantado pero tras la llamada del VAR al principal este se cercioró de que el jugador gallego estaba en posición legítima así que, gol para España y en el otro encuentro del grupo B Portugal sudó la gota gorda para poder superar una selección de Irán que no bajó los brazos hasta el final uno de los aciertos de Fernando Santos para este cotejo fue la inclusión de Ricardo Cuaresma en el once inicial de Portugal este no defraudó para nada cerca del final de la primera mitad el volante extremo se asoció con Adrián Silva quien sirvió un balón al borde del área el cual Cuaresma definió como marca de la casa un remate a tres dedos a la escuadra del portero iraní un golazo ya en la segunda mitad Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de ampliar el marcador y convertir su quinto gol en el certamen pero la pena máxima que cobró fue detenida por el portero iraní a su mano izquierda así como el VAR benefició a los españoles en este momento el video arbitraje también perjudicaría a los portugueses puesto que en el minuto 90 el árbitro señalaría una pena máxima a favor del conjunto iraní después de una mano de Joao Moutinho en el área el jugador número 10 Karim Ben Sarifart se encargaría de convertir la pena máxima y prolongar un poco el calvario luso con esta paridad tanto portugueses como españoles pasaron a octavos de final este sábado se enfrentará a la roja contra la anfitriona a la selección de Rusia mientras que los portugueses se medirán contra su similar de Uruguay meet y listos los últimos dos notificantes